Hola que tal amigos, ¿cómo están? Yo soy Siquenacamatsu y para mí es un placer enorme volverte a saludar en un nuevo destino, aún en Guatemala. Esto es Antigua Guatemala. Mi domingo empezó muy temprano por la mañana y con un Uber me dirigí a la estación El Trebol donde iniciaría mi viaje a Antigua Guatemala. Sin duda alguna la forma más económica es tomar este bus público por 20 quetzales y el trayecto dura entre 60 a 90 minutos. El Uber para llegar hasta aquí me costó 20 quetzales, eso quiere decir que el costo total de trayecto me salió un poco más de 5 dólares. Otra alternativa es viajar en Uber cuya tarifa al momento el video cotizaba en 190 quetzales, lo equivalente a 25 dólares aproximadamente. En el camino vi por primera vez en tres días un KFC y me encantó un McDonald con forma de cajita feliz. En el trayecto subían vendedores ambulantes y me llamó la atención que primero te entregan los productos y después de su speech pasan a cobrar, esto para que puedan ser revisados el estado y la fecha de caducidad. Como último detalle, no puedo negar que el conductor se creía de rápidos y furiosos y manejaba como todo un loco. Por la carretera además llegué a ver varias rampas de emergencia, lo que me dio aún más ansiedad. Finalmente hemos llegado a la Plaza Mayor de Santiago de los Caballeros de Guatemala, cuyo nombre oficial histórico es muy noble y muy leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, conocida en la actualidad como Antigua Guatemala. Esta ciudad se encuentra a casi 30 kilómetros al oeste de la capital y a una altitud de 1.470 metros sobre el nivel del mar, con una población aproximada de 60 mil habitantes, además de ser patrimonio de la humanidad. Guatemala tuvo cuatro capitales, siendo esta la tercera entre 1.543 y 1.776, año en que la capital fue trasladada luego de que los terremotos de Santa Marta arruinaran la ciudad por tercera vez en el mismo siglo. Sin duda alguna los terremotos fueron devastadores, logrando que la ciudad sea abandonada por una nueva capital. Sin embargo, con el pasar de tiempo sus pobladores volvieron a darle vida a la ciudad, que al día de hoy es uno de los mayores atractivos turísticos que tiene el país. Muy bien, amigos míos, estoy caminando a lo que sería la Municipalidad de Antigua Guatemala. Voy a ver si se puede ingresar para poder hacer algunas tomas en el interior y veo que además en el segundo piso hay una especie de balcón, así que voy a ver si nos dejan grabar por ahí. Hola, buen día. ¿Se puede ingresar? ¿Tengo que hacer un registro o algo? ¿Tengo que hacer un registro o algo? ¿Tengo que hacer un registro o algo? La Parroquia de San José Se encuentra ubicada en la ciudad antigua Guatemala y forma parte de la arquidiócesis de Guatemala Se encuentra ubicada en una sección de la Catedral Santiago de los Caballeros que fue destruida por los derrotos de Santa Marta Voy a hacer un pequeño recorrido dentro de la Catedral Parroquia San José En esos momentos me encuentro en el interior de lo que fue la Catedral Primada de Santiago de los Caballeros que fue destruida exactamente por los terremotos de Santa Marta Y si miramos alrededor podemos ver lo que quedó de esa desgracia Me encuentro en lo que sería una cripta dentro de lo que es la antigua Catedral Santiago de los Caballeros Como suena eso Ok amigos míos Ahora los voy a llevar a lo que sería el punto turístico probablemente más visitado e importante lo que tiene la ciudad antigua Guatemala Enseguida voy a mostrarles lo que es el arco De pronto hace un día precioso Está despejadísimo Hay sol por supuesto Claro que sí Y hace calor Pero no tanto como podría serlo Así que Bendito sea el día Y el clima Ajá Artesanías Vestimenta Comercio por doquier De una u otra forma Evidentemente El turismo está bastante presente aquí Y obviamente el comercio Atiende esa necesidad De muchas veces los turistas que queremos llevarnos unos recuerdos Ok Ya puedo ver bastante cerca lo que sería el arco Miren nada más Majestuosa obra de arte Y ya en un instante les voy a contar Es irónico como a pesar de la época en la que estamos Este arco tiene un reloj que cada ciertos días deben darle cuerda Para que siga funcionando Me cuento Vente al arco de Santa Catalina Ubicado aquí en antigua Guatemala Es probablemente el lugar más visitado y concurrido por los turistas Creo yo al día de hoy el lugar más instagramable y fotografiado de toda antigua Guatemala Detrás mío que se encuentra el arco colorido emblemático del siglo XVII Este es el arco de Santa Catalina Que era utilizado por las mojas para cruzar de un lado al otro Llegado al parque de la Merced Justo al lado de la iglesia y convento del mismo nombre Y lo más interesante Es que hay cualquier cantidad de puestitos para comida callejera Vamos a ver que podemos encontrar Igualmente degustar un poco más lo que es típico aquí en Guatemala Mi intención para ahora es probar efectivamente cosas nuevas Porque recuerden que en el video del mercado central de la ciudad de Guatemala Ya degusté lo que serían las dobladas Chucos Tortillas Chile relleno Y también he probado lo que serían los atoles Que por mí me encantaron completamente Arroz con leche y de atolillo Así que voy a ver qué cosas diferentes puedo observar por acá Y obviamente voy a probarlos Muchísimas gracias Mira, vino hasta con un chupete Interesante la combinación Gracias Bueno, whipped cream Es literal hielo triturado Efectivamente sabe a naranja Pero la leche condensada le hace a tuque de dulce Uh, buenísimo Me llama la atención la cantidad de granjeras que le ha puesto Diferente de colores Adicionalmente de whipped cream Tiene caramelo Y adicionalmente de leche condensada Está muy dulce, muy rico Para mí esto es una raspadilla No pude con mi genio Así que me pidió lo que sería un atol de elote Muy similar a lo que probé en el mercado central allá en la ciudad Que es lo más similar que tenemos a una mazamorra maicena en Perú Demasiado dulce y riquísimo Así que voy a ver qué tan parecido es el atol de elote Parece como el caldo de una sopita de maíz No es como el otro Pero está rico Está dulce y calientito Pero eso pareciera un, no sé Un jarabe Una sopa Ok, tengo lo que es la limonada con chillán Unas semillitas Vamos a ver si saben algo o no Por fin estoy contento y satisfecho Que lo que pido es lo que es Es una limonada Ni siento las semillitas No le aportan nada No me hacen ni fu ni fa Encantadísimo Refrescante Tengo entonces chorizo Con guacamole Repollo Queso Y perejil Está rico, es lo que es Si tostaran el pan Sería un golazo Gracias Ya Bueno, luego de visitar Los alrededores del Arco Santa Catalina Y el Parque La Merced Donde he degustado Unas cuantas cositas Que pude encontrar allí Ya estoy de regreso A lo que sería la Plaza Mayor Amigos, eso es lo que podría ser Probablemente el McDonald's Más bonito y simpático Que podamos conocer Se encuentra evidentemente En la ciudad antigua Guatemala A unos 3, 4 cuadras En lo que es Plaza Mayor Vean nada más Que majestuosidad Tiene de local Este McDonald's Increíble Wow Tiene prácticamente Un parque aquí dentro Tenemos allá Famosísimo y reconocido Muy llamadamente Rona McDonald's Que bonito Que simpático este lugar Increíble Mira nada más Tenemos hasta la visita De unas cuantas aves Y esto sería un espacio seguro Donde también pueden celebrar Cumpleaños y demás Tenemos bajo carpa Unas cuantas mesitas Y además aquí los comensales Pueden disfrutar del cantillo De estas aves Y me gusta Me gusta el ambiente Me gusta la vibra La gente Hay bastantes Restaurantes simpáticos Donde comer Por ejemplo acá tenemos uno Que hace rato ya he visto Porque la barra me gusta bastante Como estoy mirando la calle Se presta bastante Para tomar un cafecito Y de pronto ver a la gente pasar Y por supuesto Ver allá atrás Que tenemos un volcán Allá tenemos otro Entonces está bastante interesante El paisaje que tenemos Recordemos que Ciudad Antigua Guatemala Está en un valle Rodeado de tres volcanes Seguimos recorriendo El cansancio ya está A flor de piel Increíble Aquí el ambiente Sigue full de gente Cualquier cantidad de familias Comercio ambulatorio Wow Mira si acá me pones Más puestos de comida O sea me pones puestos de comida Estaría chévere Acá falta Está bonito Como empieza a iluminarse Los alrededores Le da otro toque Por supuesto Esta es una buena hora Alrededor de las seis Definitivamente Cambia completamente Wow Y veo más gente Y más puestos de comida Pero sí Que claro Ya van a ser las siete Y la gente ya tiene hambre Después de estar recorriendo Y conociendo Paseando por todos Estos lugares Interesantes Alrededor de Antigua Entonces Ya llega una hora Que efectivamente El hambre se hace notar Y eso lo podemos comprobar Con toda esta cantidad De gente Que no nos habíamos visto Cuando venimos en la tarde Bueno Yo vine por algo específico Y es que quiero mi limonada Que es todo muy bueno Y de hecho De este puestito Que está por acá Así que vamos por allá Esto está como Como el camón Sí, sí, sí Haga un ratito Lo que me encanta Así nomás Mi pancito Con el pollito La lechuga Tiene su salita de tomate Mayonesa un poquito Una cebollita Está rico Esto sí lo como feliz ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Brenda Brenda ¿Qué día es viernes? ¿Por dónde? ¿Qué día es viernes? Viernes, sábado y domingo ¿A qué hora se retira de acá? A las nueve y media A las nueve y media Ah El duerte Y vamos a irse Como la disfrutó mucho Ya, como soy gordo Y todo me gusta Tú sí comes todo No como yo Finalmente De la plaza mayor Del centro histórico De la ciudad Anteo Guatemala Me voy despidiendo Y espero que este video Te haya disfrutado Tanto como yo Estoy súper cansado Pero ha sido una experiencia Gratificante y divertida Conocer estos lares De Guatemala Así que nos vemos En el siguiente Adiós Siendo exactamente Las siete y cuarto De la noche Aquí en Antigua Ya empezó a No llover Es una llovisnita Están empezando a caer Unas cuantas goticas Pero que puede Tornarse en cualquier momento Quizás Tal vez Yo no sé La verdad En una lluvia Fuerte Mientras tanto Voy a seguir caminando Por acá Que ya obviamente Ya es de noche Y la iluminación Empieza a tomar Un poco más de presencia Y cambia totalmente La perspectiva De cómo se ve La ciudad antigua Mientras tanto Creo que voy a buscar Hasta encontrar Un buen lugar Donde tomar Resguardo Por supuesto Por supuesto Acompañado De unas cuantas Cervezas Veamos La aventura Que viene De noche Acá en Antigua Guatemala ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.